Oigan, que un montón de gente desamparado vinieron hoy, ah, que bonito, ah Chao, chao, cariño, chao Yo lo iba a cantar, pero ya se me fue Y que más algo, el aplauso para Jansi Vivo y corazón, no quiero saber por qué Te voy a estar enamorado Que siempre me han hecho mal Vivo y corazón, tú eres mi perdición Me arreglas siempre el amor Me amas de todo amor Siente que partimos en paz Tú comenzó a temblar Te llevo y a llorar Y tengo miedo Te llevo y a llorar Te llevo y a llorar Encontré en el amor Y su amor y su amor Aún me desvira Vivo Para ti Es mejor para los dos Que ya no quiero ver Mi corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Y quiero decir que no Amor Siente que no hay vida Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Si te han dado fe ¿Por qué te entrega? Pena Siempre será Encontré en el amor Y su amor, tu amor Aún me desvira Y su amor, tu amor Que es mejor para los dos Que ya no quiero ver Siente que no hay vida Siente que no hay vida Gracias por ver el video.